hola 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 qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón hoy una transmisión más para todos ustedes con mucho cariño donde aprenderemos a hacer una técnica fácil práctica y divertida para decorar para pintar sus velas y que les queden espectaculares la verdad es una técnica muy fácil que ustedes pueden realizar con pintura acrílica y bien antes que nada les quiero recordar que estaremos presentes mi compañero ricardo guerra y su servidor miguel rincón del 21 al 24 de septiembre en donde en expo manualidad de reforma que se encuentra ubicada el recinto de expo reforma se encuentra ubicado en la calle de morelos número 67 colonia juárez entre abrán gonzález y bucareli en el centro de la ciudad de méxico está a dos calles de la secretaria de gobernación a dos calles de reforma a una calle de bucareli bucareli sí y ahí estaremos fíjense ahí les queda el metro hidalgo estamos a dos calles de reforma que pasa el metrobús que dice reforma también está la estación del metro defensoría pública el metrobús perdón el metro juárez también les queda muy cerca así es que ustedes pueden llegar por diferentes medios de transporte vamos a estar de las 10 de la mañana a las 8 de la noche del 21 22 23 y 24 tienen que ir a divertirse aprender a conocer a hacer manualidades no solamente estaremos nosotros hay varios compañeros nuestros que siempre vamos juntos y que bueno también llevan insumos materiales todo lo que necesitan para sus manualidades o la pintura decorativa no se lo pueden perder que quieren conocer más informes porque nuestra querida claudia enríquez que es quien organiza este tan importante evento siempre continuamente está regalando pases tiene algunas dinámicas en su página de facebook y ustedes la pueden seguir a través de facebook como expo manualidades en au cali y reforma tomen nota expo manualidades en au cali y reforma y ahí en facebook ella tiene transmisiones continuamente en vivo y ahí tiene las dinámicas como regalas cortesías y que tienen que hacer para entrar gratis se van a divertir somos una gran cantidad cantidad suficiente de expositores que les llevamos novedades insumos para que ustedes aprendan y emprendan en esta próxima temporada navideña y bien bueno ya que dijiste el de barrio hoy vamos a hacer esta hermosa pieza de cera es una vela que ustedes pueden prender para decorar cualquier evento cualquier lugar son velas que la verdad yo las las conseguimos para poder hacer esta transmisión y son increíbles ustedes las tienen que hacer las tienen que realizar y sé que se van a divertir mucho aquí está pintada ya nada más me falta un toquecito que es el que le vamos a dar al final de esta ya como toque final a esta pieza pero bien aquí en lo que la cámara se instala vamos a ver quién anda por acá vamos a mandar unos saludos a marta labrador hola muchas gracias buenas tardes verónica alejandra gutiérrez saludos a cha en la ciudad de puebla saludos a ale rincón mi hermanita muchas gracias saludos a cha en el estado de méxico saludos a juan pablo muchas gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos y también saludos también saludos a toda a toda la familia pérez rincón a chenna alcaldía de azcapotzalco gracias yo le paso sus saludos al maestro ricardo guerra que aquí está ahorita instalando la cámara para que ustedes vean estos hermosos detalles con esta vela es una vela es muy pequeña es muy bonita es muy sencilla y ustedes van a aprender a pintarla de una forma muy 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 fácil y económica no necesitamos tantos 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 este lo requerimos de tanto tanto color el diablo se compone prácticamente de cuatro colores 45 colores que son los que generalmente se utilizan para hacer este tipo de piezas yo puse algunos otros toquecitos ya un diablo más moderno pero realmente el diablo es muy 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 bonito son piezas que hace muchos años y bueno las abuelitas las abuelitas son quienes lo tenían nuestras mamás también este este tipo de de piezas que la verdad son piezas maravillosas ok aquí ya tenemos nuestra vela aquí tenemos nuestra vela nuestra cera y voy a utilizar un poco de alcohol para que es el alcohol para cortar la grasa que tienen mis mis piezas mi pieza de siempre va a tener pues al fin grasa al fin cera y vamos a trabajar aquí voy a poner un poco de alcohol para cortar la grasa si aquí vamos a poner alcohol la vamos a bañar completamente de alcohol para quitar toda toda la grasa aquí no tiene que entrar en todas partes el alcohol para las zonas que hacen mucho calor y que tienen que estar manipulando que si hace mucho calor y que hay que que le suda mucho que desprende mucha grasa la cera ahora les voy a decir que deben de hacer aquí la voy a dejar descansar un poco y voy a retirar el alcohol el alcohol como es de yo siempre les digo es el alcohol puro del 96 y ese alcohol se volatiza a la hora que se volatiza la verdad se va a este ahora sí que se seca muy muy rápido y si están en un lugar muy ventilado de igual manera se va a evaporar se va a volatizar muy muy rápido aquí lo que hago es únicamente con una cera voy a retirar el exceso haciendo presión no frotando haciendo presión porque si yo froto lo que voy a hacer es activar nuevamente la cera entonces lo que quiero yo es únicamente retirar el este exceso vean el exceso de alcohol ya que lo tengo voy a trabajar con un pincel con un pincel de cerda natural también y voy a utilizar esto es para las para aquellas personas que están en lugares muy muy cálidos y voy a poner pueden tener un poquito de harina harina este que le llaman polvo desengrasante pero realmente pueden usar si no lo tienen pueden utilizar un poco de harina y vamos a frotar y de esta forma aunque haga mucho calor no les va a permitir que la cera suelte suelte mucha grasa aquí lo que estoy haciendo es poner él la harina que es como si fuera un desengrasante y de esta forma va a adherirse perfectamente bien mi color acrílico recuerden que el color acrílico es un color son colores base agua y con la grasa bueno pues no se llevan tienden abrirse pero aquí con esto que les estoy enseñando hoy ustedes van a poder pintar perfectamente estas piezas la verdad esta es una pieza que a mí me gustó mucho me gustan mucho los perfiles los rostros me gusta mucho trabajar este tipo de piezas ok aquí ya lo tengo aquí voy a retirar todo lo que sea mi mi polvo todo lo que tenga que ver con el previo ok aquí voy a poner voy a poner un poco de color gris claro todos los colores que ustedes utilicen para esta técnica van a ir siempre rebajados con un poco de color gris para lo cual voy a ocupar el color piel fíjense bien aquí voy a poner ya puse gris es un gris claro no lo vayan a poner muy oscuro voy a poner el color piel el color piel es es un color piel blanca muy muy clara voy a poner un poco de color naranja naranja noruego y que no tengo el color naranja noruego ustedes no se preocupen pueden utilizar el color rojo óxido o adobe posteriormente vamos a trabajar un poco también con el color azul y aquí son los colores que yo necesito si ustedes quisieran trabajar con un verde pueden utilizar un color verde olivo y el verde olivo siempre va a cambiar su tonalidad cuando estemos trabajando con el color gris por lo cual vamos a hacer esta parte y voy a trabajar con un pincel de filamento de nylon es importante que siempre tengamos un pincel yo les digo un pincel decente para que tengan perfectamente un buen acabado para que no les queden rayadas sus piezas no vayan a utilizar pinceles de cerda natural porque les queda rayada la pieza aquí tengo el color piel voy a trabajar voy a poner un poco de color gris y voy a mezclar perfectamente bien va a cambiar la tonalidad del color piel es muy poquito color gris y con este color ustedes van a poder trabajar con el pincel de filamento de nylon y vamos a poner una base de acrílico sobre la piel voy a condicionar siempre mi pincel con un poco de humedad para que corra perfectamente bien que esté bien acondicionado y aquí voy a poner en la piel hay que dar dos capas y es importante siempre dejar secar perfectamente bien aquí como ustedes observarán estoy dando una capa muy jaladito el color muy muy jaladito para que así de esta forma ustedes puedan aplicarlo perfectamente bien que no les quede rayada su pieza que entre en todos los recobos los recovecos aquí también tiene la orejita son colores muy pálidos son muy fríos estos colores de delgadro elgadro la verdad se trabajó mucho hace muchos años y de hecho hoy en día son piezas de colección es muy caro conseguir este era muy caro el yadro y yo creo que sigue siendo caro las piezas originales porque son de ediciones muy limitadas son piezas únicas y aquí voy a dejar secar perfectamente bien la piel mientras voy a ir ahorita voy a preparar vamos a preparar el otro color aquí voy a dejar secar voy a voy a poner esta parte ok aquí ya lo dejo secar y aquí es importante siempre las dos capas de colores no vayan a dar una siempre dejen secar y posteriormente dan la siguiente limpio mi pincel y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente tengo el color azul y voy a ponerle un poco de color gris y a este azul tan brillante le va a bajar la tonalidad siempre mezclen siempre mezclen él el color más brillante con gris es la verdad muy bonito hacer este tipo de mezclas yo las invito y los invito que ustedes pierdan ese miedo que ustedes estén haciendo este tipo de proyectos a mí me gusta que ustedes aprendan es por eso de que trato de ser lo más claro y preciso en mis clases que les doy por este medio aquí en este su canal estudio miguel rincón para que ustedes la vayan comprendiendo y aquí en las flores voy a poner una base en color azul en este color azul es un azul acero se va haciendo como si fuera un color azul acero y recuerden que estoy trabajando con pinceles de filamento de nylon no vayan a utilizar los de cerda porque entonces les van a quedar muy les va a quedar muy rayada la pieza sí yo en en el negocio tenemos no precisamente estas piezas pero tengo unos ángeles también que son de ceras son un poco más más grandes pero que ustedes pueden hacer con este acabado y así les voy a estar presentando diferentes técnicas diferentes ideas para que ustedes puedan decorar su hogar yo las invito y los invito para que se suscriban a este su canal estudio miguel rincón que le den like a este vídeo que me ayuden a compartir y que se suscriban si no se han suscrito suscríbanse es totalmente gratis y ustedes pueden aprender mucho a través de este su canal creo que preparé muy poca pintura pero bueno vamos a extender lo más que se pueda sí aquí ok es muy importante que entre en todos en todos los recovecos de las flores aquí voy a dar solamente una capa voy a dejar secar y doy la segunda ustedes van a preparar la pintura según sea la pieza que tengan porque hay mucha gente que me pregunta maestro y cuánto preparo no ustedes depende de la pieza que tengan número uno número dos que con qué pintura pinto esa es la pregunta de siempre qué pintura utilizo pintura acrílica yo no doy marcas y les voy a decir por qué número uno porque no las marcas que yo utilizo aquí en méxico no todas están en varios países entonces luego andan sufriendo es que el maestro dijo esta pintura no mejor pinten con lo que tengan que están en algún país y que me quieren contactar mándenme un mensaje por inbox y si yo sé la mejor marca que haya en su país yo con todo gusto se las recomiendo yo digo afortunadamente hemos dado seminarios en varias partes en varios países y conocemos calidades buenas malas y regulares en las pinturas entonces yo creo que no hay pintura mala hay mala asesoría para la aplicación y eso es lo que yo les puedo enseñar ok aquí ya tenemos esto y voy a dejar secar perfectamente bien mientras limpio mi pincel y le mandamos un saludo a jorge serret muchas gracias por acompañarnos en esta tarde muchas gracias mónica segovia buenas tardes gracias muchas gracias gracias a ti por acompañarnos la verdad para mí es un gran honor que nos acompañen recuerden que vamos a estar en este maratón de pintura y manualidades que estoy haciendo esta semana el mañana no va a haber clase pero el jueves a las cinco y media recuerden que tenemos una cita aquí en este su canal estudio miguel rincón y aquí vamos a poder estar disfrutando un una tarde es un rato es una clase muy breve son tips son ideas que les doy para que ustedes las puedan realizar en casa aquí estoy trabajando el color rojo óxido o color adobe o quienes tengan el color naranja noruego aquí lo estoy mezclando de igual manera con el color gris es muy importante que ustedes mezclen no lo vayan a poner así como así ok y aquí voy a poner en el en el cabello voy a poner esta base en color en color adobe con gris y aquí comienzo aquí todavía está fresco mi azul pero no importa aquí se va camuflajeando y de esta manera ahorita les voy a enseñar cómo se abre la pintura cuando es con la cera aquí se nota perfectamente es por eso que yo doy dos capas aquí se ve cómo se abrió como la misma cera repeló la la pintura pero en la segunda capa les queda perfectamente bien yo siempre les aconsejo dar dos capas si ustedes no dan esas dos capas se va a ver muy 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 realita su aplicación yo aquí estoy perfilando en el cabello y de esta manera yo voy a dejar secar mi pieza aquí está dejo secar mi pieza aquí ustedes pueden ver cómo la tengo ok aquí ya la tengo y ahora sí como en las recetas de cocina como en las recetas de cocina y aquí está bien aplicadita mi base y aquí está bien perfiladita y aquí ya se ve perfectamente bien el tono azul el color piel se definen bien las orejitas los oídos y ok aquí ya lo tengo que les pareció que les está pareciendo les está gustando no les gusta a ver cuéntenme qué más les gustaría aprender y aquí voy a poner un poco de color café café oscuro ahorita que estamos aquí yo las invito y los invito para que ustedes le den like a esta transmisión que en la flechita que está curva que dice compartir me ayuden dándole clic para que puedan compartirlo en sus redes sociales y de esa forma llegar a más y más y más personas bien aquí ya tengo el color café tomé un poco de humedad y aquí estoy voy a diluir la pintura voy a diluir la pintura porque únicamente necesito una aguada o una pintura en una consistencia de wash aguada le conocen mucho en sudamérica entonces aquí sobre el cabellito voy a poner un envejecido o un baño de color café aquí lo estoy poniendo es muy ligero no necesito mucho y este baño me va a permitir cambiar un poco la tonalidad de mi de mi tono de cabello es un envejecido muy suave aquí ustedes lo pueden notar se va a ver café más en algunas áreas que en otras si de esta manera es un envejecido y seca muy muy rápido ok aquí encontré un detalle que no había visto pero aquí con un poco de el tono de piel que tengo aquí con un poco de este tono de piel voy a perfilar usando mi pincel delineador si aquí se me se me fue el color no lo había observado pero con un liner ustedes lo pueden hacer perfectamente bien ok hasta ahí creo que voy bien si notan ustedes aquí aquí se va secando muy rápido aquí va secando sobre la cera aunque cera y no hay absorción va secando muy rápido ese aguado que le pongo en el cabello pero bien ahora usando el color marfil en lo que seca el cabello usando un poco de color marfil vamos a poner muy poquito no necesitan mucho y voy a utilizar un pincel de cerda natural o un pincel hay quienes le conocen como pincel este chino en sudamérica le conocen mucho como pincel chino y aquí voy a trabajar la técnica de pincel seco aquí tengo esta parte aquí tengo el color y con un pincel de cerda natural cargo descargo en un una servitualla o en algún una telita de algodón y aquí voy a comenzar a dar pincel seco suavemente en las partes altas para dar ese toque más claro no le vayan a poner color blanco recuerden que la cerámica realmente no es blanca blanca tiene un color marfil a la hora de la quema cuando ustedes están quemando algún algún proyecto en cerámica horneada y únicamente ponen el esmalte toma un toque en color marfil no es blanco ustedes lo van a notar mucho en las mayólicas la mayólica ahí se nota su color natural y aquí ustedes van a ir poniendo este toquecito muy suave con la técnica de pincel seco yo la verdad disfruto tanto esta parte aquí ustedes se dan cuenta yo estoy poniendo únicamente en las partes altas es pincel seco hay personas quienes le conocen como la técnica de cepillado y no es un cepillo estamos trabajando con un pincel entonces cuando vayamos a una clase y nos digan hay que cepillar ustedes pueden corregir no es cepillado no es pincel seco no es cepillado es pincel seco de esta manera de esta manera van a ir aprendiendo aquí en estas clases que les comparto para mí siempre es un gran honor poderles dar este tipo de clases ok aquí ya voy a dejar secar perfectamente bien todos mis colores y lo que voy a hacer es cargar limpiar mi pincel poner un poco de color este color no lo lleva el chadro más sin embargo yo se lo puse para que no se vean tan pálidas porque si lo dejo así se va a ver muy pálida mi pieza si nada más le pongo la ceja se va a ver muy triste y que es lo que hice usando el color este color que se llama color coral con un poco de color gris si con muy poco color gris ustedes van a cambiar la tonalidad siempre usando el color gris y aquí vamos a poner con un pincel delineador vamos a pintar los labios ok hasta aquí yo espero que ustedes tengan todo perfectamente bien claro y espero que la estén viendo bien ok ahí ahí está la boquita y bien con este mismo color voy a trabajar usando el pincel plano de filamento de nylon voy a usar el mismo color el mismo color que usé de labios y voy a tomar muy poquito color descargo retiro un poco el exceso de humedad y voy a flotar la sombra del ojo y la sombra del ojo que se ve un poquito maquillada un toquecito tierno suave muy fino ahí se ve perfectamente bien aquí también por la luz muchas veces el color se lo llega a comer la luz pero es por eso de que yo les exagero un poquito en los colores porque si no se les pierde con la luz aquí con la lámpara bien así es como nos va quedando esta pieza cargando un poco el mismo pincel de cerda natural y este mismo color que usé para los labios para la para los párpados voy a descargar y voy a dar un poco un toquecito suave de pincel seco un poquito en las mejillas únicamente para darle un pequeño toque muy suave en las en las chapas en la parte de las chapas un poquito de color y un poquito en el frente del pecho y muy poquito en donde irían los brazos aquí muy poquito muy suave y que tal vieron que sencillo que rápido lo estamos haciendo y usando el pincel delineador nuevamente y el color café pero un café más sólido para que así no se me vaya a escurrir que no haya escurrimientos voy a poner un poco de color café aquí lo voy a poner y voy a usar el pincel delineador el liner y únicamente voy a delinear la parte del ojo no voy a poner pestañas únicamente va delineado qué tal qué les parece comenten compartan ayúdenme a compartir para que seamos más y más en esta en estas transmisiones de ustedes depende que continuemos en este horario y que la podamos realizar diariamente a ver aquí vamos a trabajar y voy haciendo finas líneas para sacar la ceja aquí mejor me la volteo para que no les tape mi mano y yo la pueda ver mejor qué les parece les gusta no les gusta aquí se me subió mucho pero la vamos a emparejar de este lado de esta forma ok hasta ahí yo espero que todo esté quedando claro que ustedes lo puedan realizar en casa y ya nada más me falta el último toquecito pero como aquí todavía está húmedo todavía no le puedo hacer ahí pero tengo la otra donde le voy a dar un poco de pincel de pincel seco a ver aquí vamos espérenme espérenme vamos a hacerle un poquito más grueso para que ustedes lo noten aquí vamos a hacer vamos a recargar les digo que la luz nos nos roba todo toda nuestra vista a ver aquí aquí está ok ahí ya está y bien vamos a dejar secar esta vela mientras voy a poner un poco de color ocre un poquito muy poquito color ocre de igual manera sin lavar usando el mismo pincel cargo en color ocre descargo en la cerámica son bases con el el engove y después lleva el esmalte brillante aquí en este caso como es es cera le estoy dando un toquecito muy suave con pincel seco usando el color ocre de esta forma ustedes le van a dar más forma al cabello aquí voy de 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 enfrente hacia atrás de esta forma se va a notar más el cabello qué bonito verdad qué sencillo ahora para hacer un acabado ya draw completamente esto es al gusto esto es al gusto y no les va a pasar nada con lo que les voy a decir aquí yo ya lo tengo ya tengo mi proyecto terminado se ve muy tierna se ve una niña pensativa dormida y para dar el toque final de el yadro vamos a poner una capa de porcelanizador que es un producto base agua el cual vamos a dejar secar perfectamente bien ya que secó vamos a utilizar un barniz base solvente de esta forma le van a dar un brillo un laqueado que va a verse como si estuviera esmaltada a mí me gusta en mate por lo cual yo puedo utilizar una capa de poliuretano así es sellador de poliuretano y dejar y dejarlo secar y les va a dar un acabado satinado que les parece que les pareció esta idea les gustó o no les gustó yo espero que si les haya gustado que hayan aprendido y no lo olviden no lo olviden que se tienen que suscribir a este su canal estudio miguel rincón aquí se las voy a poner por atrás esta piecita vean como se ve el cabello se ve lindo verdad aquí voy a darle la vuelta aquí ya se ven las rosas que no les gustan en azul bueno pues pónganlas en verde y luego le dan pincel seco en marfil y se van a ver lindas siempre son colores que ustedes van a ir mezclando con el color gris habrá quienes les guste el palo de rosa también lo pueden hacer a mí me gustaron en azul pero ya todo depende de ustedes recuerden que estaremos presentes en expo manualidades reforma del 21 al 24 de septiembre en donde en el recinto de expo reforma en la calle de morelos número 67 colonia juárez entre abran gonzález y bucareli a dos calles de donde está la secretaria de gobernación a dos calles de reforma también está la esquina de la información le conocen porque ahí estaban los periódicos o ahí están todavía los periódicos más importantes de méxico les queda cerca el metro juárez y el metro hidalgo también les queda la parada del metrobús defensoría pública recuerden que estaremos ahí de las 10 de la mañana a las 8 de la noche mi compañero ricardo guerra y su servidor miguel rincón dando cursos talleres y todo lo nuevo para que ustedes aprendan y emprendan en esta navidad ya con detalles navideños qué rápido qué rápido se va el tiempo uy no la verdad yo que más quisiera vean aquí aquí están las dos niñas aquí una que todavía le falta y la otra ya terminada qué tal qué les parece les gustó la técnica les gustó la clase es cera y además de eso está perfumadita son velas aromáticas así es que bien les repito por último mis redes sociales ustedes nos pueden contactar a través de mi canal de mi correo electrónico estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a este su canal estudio miguel rincón recuerden que estaremos compartiendo técnicas todos estos días también hasta el domingo para que me lo reserve y que ustedes puedan aprender de una forma fácil práctica divertida y sobre todo económica no lo olviden que también las invito para que visiten el canal de mi compañero Ricardo Guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como Ricardo Guerra artista plástico ahí ustedes van a encontrar los catálogos con los productos que tenemos a la venta con eso ustedes nos apoyan ahí van a encontrar los catálogos de stickers aplicaciones esténciles los esténciles nuevos que está sacando el maestro Ricardo Guerra están increíbles las aplicaciones también ustedes le dan clic al producto que ustedes quieran viene la descripción y viene el costo así es que bien yo espero que esta técnica esta clase esta tarde les haya gustado estar aquí conmigo le mandamos saludos a patiflores muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros gracias gracias a Jorge Serred muchas gracias por acompañarnos que bueno que estás aquí amigo y espero que te haya gustado la técnica gracias gracias por acompañarme gracias por esos corazoncitos gracias a Mónica Segovia dice hermosas bendecidas manos gracias bueno pues es lo que Diosito nos dio y bueno pues ya lo demás es el estímulo que ustedes nos dan porque gracias a ustedes seguimos aquí en estas transmisiones y en este su canal estudio Miguel Rincón no olviden darle like y ayudarme a compartir porque para nosotros es muy importante que ustedes estén compartiendo Eli Pasaresi muchas gracias Pasaresi muchas gracias 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 por estar aquí con nosotros y bien fíjense y observen con esta imagen yo me despido esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión se despide su amigo Miguel Rincón hasta la próxima con esta imagen